Vamos a comentar en el primer comentario en el día de hoy. Recientemente, el presidente de la República, en su labor cotidiana, en las labores de su mandato, en estos primeros tres meses del inicio de su mandato, había expresado que iba a cambiar la modalidad de dar las famosas canastas y la iba a sustituir por una tarjeta, tipo la tarjeta Solidaridad, que se iba a cobrar con la cédula, ascendente a 1.500 pesos, que es el bono, e incluso contempló la posibilidad de extender más allá los famosos programas quédate en casa, puesto para ti, fase y demás, porque está habiendo la necesidad que hay en el crecimiento de esta pandemia. Entonces sería interesante preguntarse y preguntarle al presidente de la República. Eso lo anunció hoy el licenciado Tony Peñaguaba, que es el presidente, vaya mi saludo a mi amigo, presidente del gabinete y las políticas sociales. Y él expresaba que se hacía con este interés para que la gente y esta distribución del clientelismo que siempre se da podría aportar a que los dominicanos no fuesen humillados, sino que a través de la misma tarjeta, tipo una tarjeta de débito, parecida a la tarjeta Solidaridad, la gente pudiera retirar ese dinerito ahora en Navidad. Vamos a ver entonces si producto de este programa no se arma lo que sería una especie de nicho de corrupción de esos programas sociales que siempre terminan acabando con las instituciones. La actual primera dama, la esposa del presidente Luis Abinadés, Raquel Arbaje, dijo que no estaría utilizando la ampliación del gabinete social. Dijo que con seis y no tenía necesidad de tres mil empleados del manejo de tantos recursos que se habían dispendiado, que se habían desperdiciado, utilizado en programas corruptos y que esto sería parte importante de ir desmontando toda esta burocratización y el exceso de muchísimas empresas que hacen lo mismo, muchísimas instituciones que chocan en la realización de sus labores. Yo decía, bueno, pues si vamos a eso, ojalá algunas instituciones que pertenecen al tren agropecuario desaparezcan, porque para qué tenemos un instituto agropecuario dominicano, para qué tenemos nosotros un INESPRE, para qué nosotros tenemos una agricultura, un banco agrícola y tantas instituciones que muchas veces hacen lo mismo y se han puesto ahí como nicho precisamente para eso, para programas clientelistas y de corrupción. Y yo veía hasta con buenos ojos que no se maltratara a las personas y que se diera esto a través de una asignación y era algo que yo felicitaba, pero la pregunta nuestra es, ¿no va a formar parte esto de una especie de programa clientelista de corrupción y que permita bajo la vista del enriquecimiento ilícito un programa creativo más para la corrupción? Ojalá y que no, y que esto no forme parte de tantos planes que se hacen para tener a un grupo de gente supeditadas a una ayudita cuando las políticas sociales debieran ser aplicadas de los impuestos que nosotros pagamos. Pero los impuestos que pagamos la clase media, clase media alta, la clase alta de este país, se los lleva a la corrupción. Y por eso tenemos instituciones como Inespe, que han pasado a ser instituciones fantasma, barco de cheques y de botellas, que cobran muchísima gente sin trabajar. Por eso nosotros tenemos un plan social que se ha dedicado a la corrupción. Fíjense cómo se despide la anterior incumbente. Esposa del hermano de Iris Guava, de Tony Peña, que ahorita lo van a nombrar seguramente, a José Francisco Peña Guava también, porque eso es parte de todo de la búsqueda de los procesos electorales. Para eso se sacrifican, dicen ellos, con los chelitos que reciben mucho dándole los partidos hasta 10 y 15 y 20 millones de pesos mensuales y viven de eso y no tienen que dar un golpe más. Y cómo se retiró Iris Guava, llevándose hasta los discos duros y empleando todo lo que era ese programa para dar cajas, fundas y comidas de noche a su gente. Y ni eso le valió porque al final perdieron las elecciones y solo le quedaron las deudas al pobre pueblo dominicano. Ojalá que este anuncio no termine siendo un programa más de reparto y de captación que va a hacer rico a los que ya son ricos. Los mismos supermercados, los mismos centros comerciales, los mismos colmadones y colmaditos que son donde se retiran las mercancías, los productos alimenticios, son los que ha ido a engrosar su patrimonio. Y se han convertido incluso, como los he visto, que hasta los compran. Yo vi uno que tenía 150 tarjetas de esa solidaridad. Y yo dije, ¿qué tú haces con eso? Ah, no, yo la cobrí o me la vendieron. Ellos me piden dinero y yo los alimento, los cambio y lo vendo hacia adelante. Y agarraron, de hecho, a dos infelices en Santo Domingo. Yo pasé esa información, está publicada en mis redes. Se descubre red en el tráfico del manejo de la tarjeta solidaridad. Y yo vi que presentaron dos datos. Y esos dos datos muertos de hambre van a ser los que son autores de esa red. Claro que no. Pero en este país nada es verdad, nada es mentira. Todo es según el color del partido político y del color al que usted pertenezca para que a usted lo midan. Así es que se ve este país.